¿Cómo explicar que somos de este equipo si no ha ganado copas y sueña con Europa? ¿Cómo explicar lo que algunos sentimos por ti? ¿Cómo explicar que somos de este equipo si no juegan estrellas y están las gradas llenas? ¿Cómo explicar que sin ti no podemos vivir? Quiero animar al de Murcia todos los domingos ¡Hola, buenas y bienvenidos! Con un partido con nada se puede comparar Soy Alex Parsons y comienza Fan Real Murcia Podcast Y esta semana de nuevo con la presencia de Alberto Cárceles Hola Alberto Hola, ¿qué tal? Muy buenas Repite con nosotros también Ginés Avellán Ginés Hola, ¿qué tal? Y en la conducción del programa Javier Riquelme Hola Javier Hola, muy buenas Pues sí, hemos vuelto con lo bueno, con lo que se estaba haciendo esperar Con el playoff Palabras mayores Y empezamos fuerte Muy fuerte diría yo Porque teníamos como posibles rivales al Fuenlabrada, al Elche y a la Real Sociedad B Y bueno, ha tocado el que es el gordo Pero que mucha gente quería Y vamos a empezar por Alberto Cárceles ¿A ti Alberto, te gustaba el Elche? Hombre, la verdad que junto a la Real Sociedad B Eran de los que posiblemente menos prefería Pero, ya lo dije en el anterior podcast No, tampoco le hacía mucho asco al Elche La verdad que ha tocado el Elche Pero no le tengo tanto miedo como si posiblemente le podíamos haber tenido hace tiempo Sí, la verdad es que yo comparto un poco la idea Yo, en mi caso, prefería al Fuenlabrada Pero bueno Engancho ya esta respuesta con la encuesta que lanzamos ayer Que qué equipo prefería a la afición Y el 63% prefería al Fuenlabrada Pero bueno, yo sé que, por ejemplo, Alex Parsons sí prefería al Elche, ¿no? Vamos a ver, para el que sea seguidor habitual de nuestro programa Sabrá que vengo diciendo desde hace prácticamente un par de meses Lo primero, que con Salmerón no nos íbamos a quedar primeros de grupo Ni segundos Y que en el emparejamiento yo quería al Elche Y bueno, de momento... Ah, y también dije que lo íbamos a eliminar De momento se han cumplido dos de tres Bueno, vamos a ver si haces el pleno Y también le quiero preguntar a Ginés ¿Qué le parece la eliminatoria? Un Elche que viene fuerte con un nuevo entrenador como es Pacheca Que ahora sacaremos sus datos ¿Qué te parece el equipo ilícitano? Bueno, yo entre los tres rivales posibles Para mí era el rival a evitar, claramente, ¿no? Yo de los tres hubiera preferido el Fuenlabrada Porque creo que es el que lleva una trayectoria más irregular Creo que a partir del parón de invierno Fuenlabrada bajó mucho el nivel Pero bueno, al final en la segunda B Para ascender hay que ganar a los mejores y no queda otro Pero Ginés, perdona que te interrumpa ¿Tú lo prefieres antes que la Real Sociedad? Yo creo que la Real Sociedad B es el equipo ahora mismo que no quiere casi nadie Bueno, pero la Real Sociedad B Básicamente es por el hecho de ser un filial, ¿no? Pero fue un partido contra el Elche Que el Elche ya no es favorito De los play-offs favoritos a ascender Pero desde que empezó la temporada Pero también es la Real Sociedad el equipo menos goleado, ¿no? De la liga Sí, pero no sé, yo estos partidos son trampas Y ya te digo que cuando el Murcia oficialmente fue tercero Y el Elche también Lo quería evitar a toda costa Es cierto que un filial no lo ha puesto muy difícil Durante, o sea, todos los filiales no lo han puesto difícil Se lo han atragantado durante todo el año Pero yo hubiera preferido a la Real Sociedad B Antes que a Elche Acabo de poner, perdona Acabo de poner en pantalla una imagen De lo que son los números del Elche con Pacheta de entrenador Lleva cuatro victorias de once Y siete empates de once Dieciséis goles a favor y ocho en contra Ahí quería yo porque Por lo que me están comentando Este entrenador Es estilo Salmerón Quiero decir Va a ser un partido De equipos plantados en defensa Que bueno, eso nos puede venir bien Porque el Murcia No le importa Que el otro equipo se defienda Si nosotros nos defendemos al mismo tiempo Porque aquí es el problema Con los filiales O con equipos de menor entidad Que quizá te dan a ti el balón En Nueva Condomina Porque tú eres el equipo a batir Y ahí es cuando el Murcia se pierde Entonces, dicho esto Vamos a ver dos estilos muy similares Y veo bastante positivo Que el primer partido El de ida Sea en casa Eso es lo que os quiero preguntar yo a vosotros Ese factor ¿Hasta qué punto es importante? Porque venimos de dos derrotas consecutivas en casa Alberto Hombre Ya no solo por la dinámica Que hay en Nueva Condomina Sino Yo ya lo dije Llevamos tres años Jugando la vuelta en casa Cayendo eliminado Y Venía alguien cambiar A mí Yo la verdad que prefería cambiar Y jugar la vuelta afuera Dicho también Ahí ya Aferrando De la dinámica en casa Realmente Eso Te puede venir bien o mal Porque al final Mal en el sentido De que Imagínate que el Elche Nos mete aquí un 0-2 Como el Linense ayer Y A ver tú en el partido de vuelta Ves qué haces Pero Viene en el sentido de que Lo que es la eliminatoria En principio De este partido La eliminatoria no se va a quedar sentenciada En el partido de ida Se juega en el partido de vuelta Entonces En el partido En Murcia Fuera de casa Donde Más galones tira Donde más personalidad coge Y donde Se hace más fuerte que en casa Por lo que En ese sentido Me va a gustar El jugar el partido Que a priori Va a ser decisivo Fuera Yo coincido También con Alberto Lo mismo Además es que Estamos viendo Que la última eliminatoria De play-offs El día que Hemos llegado al campo El día que Con más presión A la que se somete El club Que digamos Siempre falla O sea que yo también Prefiero La vuelta Fuera Además de que De estas últimas temporadas El equipo más Ferry defensivamente Es este Real Murcia De Salmero Sí Yo lo que opino Que no sé Cómo lo verá Alés Es que El rival Es duro Pero Viene en una racha No del todo buena 16 puntos De los últimos 30 Un equipo Que También tiene presión Como el Real Murcia Y quizá Eso es lo que Le hace falta Al Real Murcia No enchufarse Ponerse las pilas En el primer partido De la primera eliminatoria Y dejarse de tonterías Y ir al 100% Es que Ahora mismo En base a esas dinámicas Tanto el Fuenlabrada Como el Elche Son dos equipos Que los veía Similares En cuanto a números Y a mí No me importaba Enfrentarme A cualquiera De los dos Yo quería evitar La Real Sociedad Y parece ser Que lo vamos A conseguir Que va a ser Ya muy difícil Por no decir Imposible Que nos crucemos Con ellos Entonces La dinámica Del Elche No es muy buena Es un equipo Que tiene mucho potencial Que tiene una plantilla Grandísima Pero que no está Ganando con solvencia Mucho empate Entonces Esto que quiere decir Si yo tengo que apostar Mi dinero Apuesto por un 0-0 En Nueva Condomina Y eso es un resultado Buenísimo Porque nos la vamos A jugar toda En su campo Y es posible Que allí También quedemos 0-0 Y llegamos A los penaltis Que ya será Un Karol Cruz Pero Di tú Que haya alguna Jugada de fortuna Y marquemos allí Un gol Con un 0-1 Incluso Con un 1-1 Te clasificas tú Partido de pocos goles Es lo que creo Muy feos Muy tácticos Va a haber mucha lucha En el centro del campo Y yo creo Sinceramente Que vamos a pasar Nosotros Bueno Estás jugando Yo como apunte Quiero decir Que el Elche Cuenta con Delanteros De la talla De Nino Que ha estado jugando En segunda Ojo que Nino Es el máximo Golador histórico De segunda edición Pero Es que No se queda corto Tiene al lado Tiene a Benja Tiene a Sori Tiene a Tecchio Que lo conocemos De estar en Lucan A José Juan Y me han dicho Que hay un tal Neider Lozano Central De 24 años Que también está jugando Muy bien Entonces Ambos equipos Tienen una plantilla Bastante fuerte Y aquí es donde Yo le quiero Preguntar Pero antes de preguntarle A Alberto Déjame decir Lo último Y es Si tiene una plantilla Tan fuerte ¿Por qué ha sido Incapaz de quedarse Segundo? Claro Eso es el problema Tanto Gallito Eso es lo que Ahí donde íbamos Que ahora Alberto Me responderá ¿Qué puede estar pasando Este Elche? Porque ha quedado Tercero En un grupo Que bueno Estaba en Mallorca Que ha quedado primero Con bastante solvencia Pero luego Un filial Como el Villarreal B Le ha superado En la última jornada Hay que recordar Que el Elche Tenía que ganar Exactamente Y empató Contra el Olot Entonces ¿Hasta qué punto El Elche Es tan gallito Como lo estamos pintando? Hombre Más o menos El Real Murcia Y el Elche Han ido Han hecho Temporadas Preciente Cogidas de la mano Los dos equipos Tuvieron un inicio Temporada malísimo Se cargaron A sus entrenadores Posiblemente te diría Que el Real Murcia Tuvo un peor inicio Que el Elche Porque el Elche Lo de Vicente Mil Fue a raíz Del Mallorca Pero es que al final ¿Por qué no ha peleado Hasta la última jornada Por acabar primero? Porque ha perdido Los partidos Que menos posiblemente El mundo pensaba Que iba a perder Contra Betis B Contra el Córdoba En tu casa Ayer contra el Linense Entonces al final La segunda vez esto El Elche Es verdad que Se pinta muy bien Pero hay que recordar Que el Elche De los partidos Que no recordas Que los partidos De esta temporada Contra los equipos Fuertes de su grupo No ha ganado ninguno El Real Murcia En cambio sí Al Cartagena Le plantó cara Al Extremadura Le plantó cara Y al Marbella El gran Marbella De esta temporada En los dos partidos No ha conseguido Ganar en el Marbella Entonces Eso ha dado la diferencia Del Real Murcia Con el Elche Ya veremos De todo modo Siempre lo digo En el playoff Todo cambia Y todo lo que se ha hecho Hasta ahora Es completamente nuevo Y Ginés ¿Tú con qué once Jugarías el partido De ida? Porque están entrando Jugadores En las últimas jornadas Que están enchufados Como Carlos Martínez Chisku Que parece que Está reapareciendo También está entrando Más en juego Frank Carnicer ¿Tú plantearías Alguna variante O irías con el once Tipo de Salmerón? Yo hombre Yo si fuera Salmerón Sacaría el once Tipo Es verdad que Que ya no es liga regular O sea Que hay que tener en cuenta Muchísimas más cosas Como 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 el no encajar ¿No? Yo creo que No encajar en la ida Creo que es súper importante Creo que el partido de ida O sea Dependiendo del resultado Del partido de ida Dependerá El devenir Del Real Murcia En estos En estos playoffs Pero yo tampoco haría Muchos cambios Con respecto A estas últimas jornadas Es cierto que Que a ver si Llega Molo Que creo que El final de temporada De Molo Ha sido increíble La verdad que Charlie Dean Ha terminado regular Pero que Tiene que volver Molo Santi Jara También Tiene que tirar Mucho del Del equipo O sea Que no No haría Demasiados cambios Yo creo que a Salmerón Le puede funcionar Yo Estoy de acuerdo contigo En que Hay que recuperar A jugadores Quizá más intermitentes En las últimas jornadas Como puede ser Charlie Dean Jara Incluso Mateos Que Ayer de central Estuve un poco flojo Pero yo Apostaría En Nueva Condomina Por un Un equipo más sólido Un centro del campo Con Mateos Armando David Sánchez Porque no A lo mejor Quitas a Mateos Y metes a Juanma Pero yo creo Que el tribote Va a ser clásico Y arriba Si que Arriba si que Jugaría con Bueno Un once Quizá más tapado Y luego en el Martínez Valero Si salir con Flechas Como puede ser Carlos Martínez Incluso Pedro Ahí es cuando Quiero Quiero conocer La opinión De Alex Parsons Porque es un Tipo que siempre Quiere jugar Con el 4-4-2 Pero claro En esta eliminatoria También Te arriesgas A jugar Con 4-4-2 Vamos a ver A mí Los planteamientos De Salmerón Su estilo de fútbol No me gusta Es más Lo odio Me aburro muchísimo Viendo sus partidos Pero Porque hemos aguantado A Salmerón Hasta hoy Precisamente Por esto Porque Salmerón Para mí En este playoff Es Dios Es el rey Es el mejor entrenador Todo lo que haga Ahora Está bien hecho Y estoy a muerte Con sus planteamientos Que van a ser muy aburridos Pero ahora Si que tienen que ser aburridos Que me espero O que pondría yo En su lugar Músculo Vamos a ver La defensa La clásica La de siempre La que funciona En el centro del campo El tribote Sería David Armando Y Metería A Si lo acabas de decir A Mateos A Mateos Si O sea Caña Músculo Fuerza En las bandas Santijara Que para mí Es un jugador Que me parece Un poco Sobrevalorado Pero que se pelea Que lucha Que corre Como ninguno El que más Bueno yo creo Yo creo que Sobrevalorado Yo creo que Santijara Con diferencia Es el jugador Con más del borde De la plantilla Creo que con Con diferencia Bueno Verdad que Después de la De la lesión O sea No sé si fue La operación Que tuvo De Apendicity Sí Apendicity Sí Cuando Cuando volvió Le costó mucho Volver a coger El ritmo De la Primera vuelta Pero Me parece El más Determinante De hecho Ayer por ejemplo El equipo Lo notó muchísimo Santijara Es un jugador Irregular Pero Tiene partido Que Saca Esa Esa calidad Que quizá Es más propia De segunda Que de segunda B Entonces puede ser Que este tipo De partidos Playoff Con lo que Te estás jugando Se motive más Y ahí es cuando Saque la garra Que hace falta Sí Pero me refiero Como un poco Sobrevalorado Precisamente A esa irregularidad Que no arrastra Detrás de la lesión Sino que viene arrastrando Durante toda La temporada Hay momentos En los que aparece Y hay otros partidos En los que no está Es un buen jugador Sí Es tan bueno Tan bueno Como se le está poniendo En mi opinión No Pero bueno En este partido Lo quiero a muerte Y en la otra banda A quien ponemos Pues Ya me has quitado el hilo A Pedro A Pedro Correcto A Pedro Estaba pensando Otro jugador Que va a luchar Que va a pelear Este es un partido Que no se va a ganar Con fútbol Se va a ganar O con una jugada Balón parado O un error De la defensa rival Que puedas aprovechar Y arriba 0-0 0-0 0-0 0-0 Significa clasificarse Ahí Ahí es donde Yo también quería llegar El 0-0 Un resultado Que A priori Es bueno Claro Luego tienes que jugar El partido de vuelta Pero Alberto Es que esto En un partido Para otro puede cambiar El 0-0 Pues claro que lo firmo Pero Yo firmo primero Que pase el Murcia El resultado Me da lo mismo Es cierto también Que ese Real Murcia De Aira No era este Está claro Pero me refería Al tema Lo que es Sí Y ojo Porque el Elche Es el equipo Más colegador Del grupo Con 56 goles O sea que También ojo Del grupo tercero Hay que tenerlo en cuenta Porque el Murcia Últimamente Está haciendo aguas En defensa Suena raro decirlo Pero Es la realidad Es que por eso Me refería al principio Cuando todo el mundo Leía por redes sociales Que no Al Elche Al Elche Al Elche Al Elche También Está como Como el Murcia Que tiene la necesidad Imperiosa De ascender O sea No sé Yo lo veo Rima de la vida Tienen que cruzar Con Con los mejores equipos Y al final El camino Es este No hemos quedado primero El camino Al final Nos toca pegarnos Con los fuertes No vamos a tener Un camino De los rosas Porque Porque el Peyer No es eso A raíz de lo que estás Diciendo Convendría Que algún cuarto Por no decir Dos cuartos Ganaran Su eliminatoria Para que cuando Cuando caigan Los primeros De madura De madura Que es un cuarto Pero vaya coco Aunque a nosotros Puede ser Que no nos toque Pero también Quiero decir Que estaría interesante Que por ejemplo El Atleti B El Bilbao Atleti Le ganara Al Villarreal B Con el objetivo De que los primeros Que caigan Se enfrenten Se enfrenten a ellos Y no a nosotros Eso también hay que tenerlo En cuenta Porque Si pasamos De un Elche Y luego tenemos Un Mallorca Es un desgaste Considerable Yo creo Que el Mallorca Va a subir directo En las rondas En los enfrentamientos Entre primeros Yo creo que el Cartagena También es También es favorito Pero yo creo Que el Mallorca Es el favoritísimo De la categoría Para ser campeón De segunda vez Incluso Pues A mí no me gustaría Ir a Andúa La verdad Pero bueno Vamos paso a paso Vamos con el partido Del Elche Y no sé Cómo vamos De tiempo Pues mira Vamos a cerrar Pero antes Me gustaría haceros Una pregunta A cada uno Que es Decidme Y no vale repetir Las dos claves Dos claves Por las cuales El Real Murcia Va a eliminar A Elche En Nueva Condomina Que cada uno Diga dos claves Empezamos por Alberto La primera Y yo creo que La primordial En el ADN Salmerón Recuperar Esa fortaleza Defensiva Que tenía el Real Murcia Hasta hace dos meses Y que consiguió Meter el técnico Almeriense A partir de ahí Bueno Ya todo lo demás Es tener Ese puntito de suerte Arriba De que la pelota Te entre De tener alguna acción A balón parado Pero sobre todo Si el Real Murcia Consigue Trabajar bien duro Y recuperar Esa fortaleza Defensiva Con Charlie Y que se recupere Molo Yo creo que el Real Murcia Puede tener Muchísimas papeletas Y por lo menos En el partido de ida Sacar un resultado Bastante positivo Muy bien Pues con esto Nos despedimos Hasta el próximo partido Bueno Próximo programa Antes de cortar Antes de cortar Anunciar Nada Que el Elche Acaba de hacer oficial Los precios Para el partido de vuelta Afición visitante 10 euros Y además Incluso A la afición del Elche Que se desplaza nueva condomina Este fin de semana También le costará 10 euros Porque se hubiera comunicado El Elche Tanto Real Murcia Como el conjunto licitano Han llegado a un acuerdo Para que el precio Sea el mismo Por lo que 10 euros Afición visitante En ambos estadios Bueno Pues nos vemos En el próximo programa Adiós Hasta la próxima Ginés Avellán Dos claves Por las cuales El Real Murcia Va a eliminar Al Elche Nueva condomina Bueno La primera Coincide totalmente Con Alberto No vale repetir Si no Vamos a decir Todos lo mismo Si es que Lo de Lo que ha dicho Alberto De ser un equipo Muy férreo Y no encajar Creo que eso Al final Entre las dos claves Que Que va a decir Cada uno Creo que Creo que Que está O sea que Yo se repito Con Alberto Porque para mí Es clarísimo Y más Como estoy diciendo Resolver La eliminatoria Nueva condomina No encajar Creo que Es súper importante Diría que Lo que más Hasta ahora Y lo segundo Creo que es Recuperar A pesar de las malas Sensaciones De estos últimos Partidos de liga Recuperar El espíritu Y el Y el espíritu De equipo Que ha tenido El Real Murcia Contra Contra equipos Fuertes De la parte de arriba Al final Como El último partido En En Marbella Que se empató O los dos partidos Consecutivos Contra En Marbella O El Cartagena Perdón Extremadura Y Cartagena O sea Que el Real Murcia Sea el Real Murcia Vamos O sea Que tire De historia De casta De coraje Y bueno Que sea De la priori Favorito A ascender Como es Que empieza Cada temporada Bueno Ginés Pues Gracias Gracias por haber compartido Esta tertulia Con nosotros Y nos vemos En un próximo programa Nada hombre Gracias a vosotros Adiós Hasta luego Muy bien Javier Riquelme Bueno Ya Es difícil Aportar algo Pero bueno Por decir Algo distinto Recuperar Quizá El gol En especial Crisantus Que Marque un golito Y se active De cara al playoff Y sobre todo Que La entrada A los grandes partidos En Nueva Condomina Siempre Traen malos recuerdos En lo deportivo Entonces Espero que Que el equipo Salga compacto Y que Se aísle un poco De que tiene 17.000 personas 20.000 No sé cuántos Iremos al estadio Y que Se centre en el partido Y no piense Más allá Así que Dicho esto Me queda Recomendar Como siempre La cuenta de Twitter Y la cuenta de YouTube Que seguimos creciendo Y seguimos Subiendo contenido Muy bien Pues Nos vemos Hasta luego Adiós Y mis claves Son Vosotros Vosotros El alma secreta Del Real Murcia Vosotros vais a ser La clave Por la cual El Elche No va a poder Ganar En Nueva Condomina Y los jugadores Les van a echar Huevos Van a ser Los artífices Todos nosotros Jugadores Cuerpo técnico Y afición Los que vamos A ganar Esta eliminatoria Nos vemos En Nueva Condomina Dicho esto